Hoy, 20 de agosto del 2024, será un día histórico para Gácero Cárdenas. Desde hace 30 años que montamos la estación de radio y la unión que tengo con el ejido, que orgullosamente soy compañero de todos. Y por otro lado, también la presencia de una institución de nuestro país a quien respeto yo mucho, porque fui profesor del Colegio de la Defensa en la Ciudad de México y sé la capacidad y la responsabilidad, honradez que tienen todos ellos y que son los actuales directivos de esta institución. Por esas dos razones fundamentales estoy aquí. Me siento, además, también contento de lo que veo de mi amigo, el presidente López Obrador, cómo se le respeta y cómo se le quiere en el sureste, porque realmente lo que hizo es digno de alabanza. El sureste estaba abandonado, nos tenían abandonados y ahora ya somos una potencia, como lo acaban de decir, del turismo, de lo que va a representar Nuevos Can para el futuro. Para la recepción, como lo acaban de mencionar anteriormente, del turismo que venga de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y nuestro turismo mexicano también, nuestro turismo interior, que va a venir a ver las bellezas que tenemos aquí nosotros y la hospitalidad de la gente de Nuevos Can. Es que me siento realmente orgulloso de estar entre ustedes y de haber venido desde Cancún a esta ceremonia, porque creo que merece la pena el viaje, sobre todo por lo que acabo de decir, de estar con ustedes de Nuevos Can y estar en una situación donde los militares están organizando esto. Yo los he vivido, los he vivido. He visto cómo se creó el aeropuerto de Tulum. ¿En qué tiempo se creó ese aeropuerto de Tulum? ¿Por qué? Por militares. Con una honradez, con una disciplina absoluta de todos ellos. Mi respeto para los militares. Son la esperanza de la patria. Bienvenido, gracias por todo. Nos logramos. Gracias por el apoyo, el paro. Todo el apoyo recibido es recicloco con ustedes. La gente y el pueblo están muy agradecidos con ustedes. La gente y el pueblo están muy agradecidos con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.